Así que no me fío, desde lo de Life is Strange ya no me fío Yo creo que me daba a checar si estoy en vivo Y si estoy en vivo, ahorita ya empezamos bien De manera formal, bonita y correcta Como debe de ser, como toda la vida Así bonito, precioso, coqueto No sé que chingados estoy diciendo ¿Sí? 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 ¡Sí! Estamos en directo, bien, bien, bien Sin pedos, sin pedos A ver, esto El esto, papá Papá Estamos aquí en el Uh-oh Uh Uh Ok, espera, se me fue el avión Ok, ok Me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Nah, 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 nah Nah, 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 nah Nah, nah, nah No No, no, no Me quiero ir Porque necesito hadas Necesito hadas La vez pasada Nos quedamos en el Templo del Tiempo Y por pendejo perdí No hay mejor forma de escribirlo Vamos a liberar este P.O.W ¿Me puedo tomar el P.O.W? ¿Por qué? La concha Me acabo de enterar de que puedo De que puedo tomarme el P.O.W ¿Por qué hice esto tan descabellado? Por decirlo de alguna forma Oh, fuck Me pregunto ¿Qué estará pasando en el bosque ahora? También me preocupa Saria Sí, a mí también, pero No puedo hacer nada con Saria Sí, no la puedo defender de ninguna forma Así que Creo que ese se muere ¡Muere! Bien Probablemente me va a hacer falta Ahorita que regrese, pero Creo Prefiero hacer toda la vuelta Y creo que no necesito hacer toda la vuelta Creo que puedo hacer la canción esta Del bosque esta rara ¡Mientos! Necesito Una Te mamás ¿Qué onda, garzón? ¿Cómo estás? Con gusto hablarte por acá Y otra vez no se ve en los comentarios ¡Ah! Vamos a eliminar esta capa rápido Vamos a hacer esto rápido así Alertas de Twitch Casilla chat Añadir Ajá Y con eso debería bastar Se supone que ya Se supone No Puta madre Es que tendría que cerrar y volver a abrir el stream No, ni modo Te voy a quedar así por hoy ¿Qué onda? ¿Cómo están? Este Me estoy regresando porque Quiero Aditas Sí, eso Ya vi que no Ya vi que no ¡Muere! ¡Mientos! Sí, ya Son cosas que pasan No sé qué pasa con Twitch Studio Que a veces como que funciona O sea Y a veces no O sea Como que por sus huevos O sea De la nada Un día funciona Igual debería probar OBS Tal vez debería probar OBS A ver Ahora ¿En qué roca hay aditas? Porque recuerdo que Habría una roca aquí Ah Link Súbete Link Súbete Pona Es tu caballo Trátalo bien Trátalo con amor y cariño ¡Ah! ¡Re hija de tu puta madre! Bueno, no No, no Ya me calmo ¡Hórrele pendeja! ¡Egua! ¡Egua! Recuerdo Que por aquí Yo rompí una roca Que estaba Que me daba Una fuente de aditas ¡Mira! ¡Mira! ¡Un gallo salió del huevo! ¡Que estabas incubando! ¡Es el milagro de la vida! ¡Oh! ¡Cool! Bien Creo que ya puedo despertar a alguien Pero ¿A quién tenía que despertar? No recuerdo Es Es A talón Talón ¿Dónde está? Aparte de en el pie En cacarico En cacarico recuerdo Que había una de Adas Así que No sería mal ir a cacarico Vamos a cacarico Y ahí seguimos con el templo ¡Vamos! ¡Llegua! No corro más No corro más rápido Si me golpeas Ya lo sé Pero me gusta el matrato animal ¡Corre! ¡Llegua! ¡Órale! ¿Quién es tu papi? ¿Quién es tu papi? Ok Ya llegamos Espérame aquí ¡Ay, güey! Ya, güey Párale ¡Ya, párale, güey! Ahí está Gracias Ok Vámonos para acá Ahora ¿En qué parte de cacarico Está talón? La casa a la izquierda ¿Esa? Igual quería venir a cacarico Porque quiero una fuente de hadas Ah, mira, sí Abrió los ojos Está siendo el dormido ¿Qué es lo que está pasando? ¿No puede una persona dormir un poco por aquí? ¿Salvas a este amalón? Gracias Entonces voy a volver al rancho ¡Sí! Ah, mira Salvar es relativo O sea Técnicamente me robé un caballo Y me fui Ah, pero mi hija está bien No sé Estaba encadenada una cama Y no quiero saber más Tengo que ir corriendo ¡Maldito Luigi! No creo que pase nada Solo se la pasé diciendo Poya, polla, 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 polla Ah, referencias a Rangu y a Eric Es el fin de año Hoy hay que hacer todo lo irreverente Que no fuimos el resto del tiempo Bueno, de hecho el fin de año es mañana Pero mañana no va a haber strip Este Sí, sí, sí Intuyo que después Después tendría que ir Después tendría que ir Al rancho Long Long Para hacer toda esa madre Pero igual eso lo hacemos después del Del este ¡Tú chica, tu madre! ¡Qué pinche señora, güey! ¡No! ¡No quiere ser buen pedo! ¡Le cuida a sus pinches gallos! ¡Y la pinche vieja se les escapa! ¡No mames! ¿Hablo con ella? ¡Ah, carajo! Ese Ahorita hablo con ella Quiero una fuente de hadas Aquí puedo meter bichos Creo que es aquí Creo que es ahí O esa es la de Dan P No, esa es la de Dan P Ok, no es ninguna de estas Es esta Ahí hay un escudo Bueno, pero ya tengo Sinceramente el Poe Me vale ahorita madres Me interesan más las hadas Y quiero llenarme de hadas Pero ya Ya lo agarré Este Ya lo agarré En su momento ya agarré ese escudo Por eso de hecho el cofre está abierto ¿Es aquí? No Putas texturas buggeadas ¿Es aquí? ¡Sí! No ¡Ah! No, no es ahí Ok Ah, ¿cómo? Ah, no, Dan P Jejeje Jovencito Ah, no Combra, cómbra Jejeje Jovencito Eres rápido con tus pies Puede que no lo parezco Pero soy ultra rapidísimo Hagamos una carrera Sígueme Me chupa un huevo ¡No! No Me chupa un huevo, Dan P Ya Ya jugué con tu cosa alargada Au ¿Es la primera? Ok Vamos a esta ¡Aja! Ok Ok Te voy a matar Sakeando tumbas Saliendo los cadáveres Todo está bien Si te los vas a coger Porque la verdad La gente tiene un estigma No respetan a los que practican necrofilia Todo es tolerancia y respeto Hasta que te coges un muerto Y ahí sí, tú eres el enfermo Claro 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 No sé de qué ver Estoy hablando Ah, sí, sí Es esta Oh, mierda No 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 No, 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 no Este no es a mis huevos No 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 les quiero pegar Al menos no todavía Estas cosas me dan mucho pavor Me dan mucho más rollo Ah, chica Ah, chica Si yo recuerdo que aquí hubo una tumba con hadas Estos son los hermanos Ah Juraría que ya revisé las de abajo Pero bueno ¿Se juraría que eso ya lo revisé? Esa era esta entonces Vamos a ver Joder Ya, muérete Ahí está Necesitamos haditas de las buenas Porque si no Me como malas a ellas Ah, sí, era aquí Ok Me lleva a la Era la puta primera que visité Ah, sí, ya sé Pero ahorita no No me interesa tener un Pou Más que no, ahorita Me estoy chetando Para el Para el templo del bosque A aventarnoslos todos En este En esta partida Obviamente igual Depende cuánto tiempo Tarde Porque tampoco Quiero quedarme Unas dos horas y media Ese 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 Que hicimos Del Del templo Del De Yabuyabu Estuvo muy enfermo Fueron dos putas horas y media Estuvo muy pesado Entonces ahorita Nada más me estoy chetando Para ver Si podemos pasar esto En una sola sentada ¡Bien! Ahora tenemos Tres oportunidades de morir Veamos que tan noob soy Tengo unas botellitas Así que decidí Que por cada muerte O sea Si pierdo Esas tres putas malas Esas por cada muerte Le voy a dar un trago A esa madre Ok Ahora Me voy a quitar esto Porque soy tan imbécil Que es probable Que las termine agarrando Sin querer Perfecto Bueno Vamos a hablar entonces Con la señora De los cucos Hola Ahora estoy feliz Amiga Yo, ¿verdad? Ah Mira mi pájaro Tu pájaro parece muy feliz Debo haberse enfrentado Un tipo muy floco No Ey, bario Oh Bamba Mía Oh Por Dios Ay, yo tengo un miraturo Yo tengo un miraturo Para el hoy Su nombre es Kochiro Y era Y era el gallo de mi hermano Su cuerpo azul Es muy encantador Ah Creo Señorita Creo que tiene daltonismo El gallo es blanco ¿De qué hablas? Es azul ¿No lo ves? Azul Con verde Ah ¿Por qué? Le puedo conseguir unos lentes Que le puedan ayudar Con su problema Está precioso Bueno, si a usted le gusta Desde que mi hermano se fue Es extraño Pero Kochiro ha dejado de cacarear ¿Quieres quedarte con Kochiro? Ah Bueno ¿Lo digo o no lo digo? A ver, a ver, a ver Me saqué el pájaro Me saqué el pájaro Enfrente de la señora de los cucos Es Me lo elogió Y después me dejó Me dejó Me dejó Me dejó el pájaro azul Había escuchado de las Blue Wolf Pero nunca del Blue Ok Me dejaron los El gallo azul Me dejaron el pájaro azul Oh, por Dios ¿Qué es esto? No llevamos ni 20 minutos del directo Y ya Ay, Dios mío ¿El Skull Kid? Pues Creo que tengo que pasar por ahí, ¿no? Huevos No Buajajajajaja Mira este tipo Ese que escapó del pueblo Del castillo Y no le se ha vuelto Mucho más tímido Aunque bueno Puedo tocar el arullo del bosque Y creo que me puedo pasar Toda esa parte O sea, me puedo pasar Ah, sí Gracias Vamos, Epona Vamos Me dejaron el gallo azul Necesito desquitarme Dale, perra Dale, perra Dios ¿Qué me he pasado hoy? ¿Debería ir con Talon de una vez? Vamos de una vez con Talon Ah, ok Ya estoy aquí Malón, mi amor ¿Dónde estás? Traigo el gallo azul Y tú tienes mucha Y... Ah, no, espérate Es decir, tú tienes mucha leche para mí Pero creo que no, no aplica Este Quiero que me cuides mi gallo Ah, malón Oh, ahí está en Talon Voy a pasar la página Y trabajaré duro A partir de ahora Ah, ok Ya no vas a explotar a tu hija Eso es bueno Pues entonces no había ningún evento Ok Entonces el evento era despertarlo Y agarrar otro gallito O sea, para que te haya otro gallo Pero de todos modos Si no lo despertaba ¿Pasaba algo? O sea O sea O sea O sea, o no No me daba el otro gallo Si no despertaba Ok Ahora sí Vamos al templo Dale 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 No te daba No te daba No te daba el otro gallo Ah, ok Ok, ok Ah, bueno Entonces sí Dale Dale Oh, sí Sí Me gusta pegarte nalgadas Sepuna Ok Ya, ya Ya me pasé de nalgadas Lo siento Huevos Huevos La música Sí, sí, sí Ya voy, ya voy, ya voy Me como ti Au Ahí está Ni te voy a matar Así Vuelta a morir Si toco aquí O sea Si toco aquel arrullo del bosque Apareceré ya en la parte Ok, ok Ahí está Ahí izquierda Cuchero Porque Usualmente solo un tipo como yo puede avanzarte Significa que Tú Debes ser agradable Lo eres Tú lo eres Por favor, señora agradable Lleva estas cosas a la vieja bruja de la tienda de fusiones y kakariko Esto desaparecerá si tardas demasiado Así que date prisa Lo hago a la vuelta Todo bien Eso es No eres agradable Después de todo Sí lo haré Pero Lo hago después No mames Si toco el arrullo del bosque ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, pero espérate Quiero Ahí está Mi nube del bosque Ah, arriba Al lado Al lado Ok Ah Explícame de dónde sale el arpa Desmaterialización Mis órganos Ah, ya lo checamos después ¿Dónde estás? Ok Aquí sí Aquí sí Ah ¿Qué? Ah A la madre Pobre vato, güey Ah, creo que ya subí en el stream pasado Juraría que ya subí en el stream pasado ¿No? Ok Voy, voy para arriba A ver Vamos a estar acá Sí Ya está abierto el cofre Ah No me salió lo que quería hacer Chécalo cuando puedas Ya está igual subido No te pierdas de mucho Me maté un estalfo Ese Ah, sí Es que se me fue el avión O sea Lo que quería hacer Es que me quería enganchar Mientras caía Eso fue lo que intenté Por eso es que no Por eso es que se me fue el avión A ver A ver ¿Aquí dónde nos quedamos? Tengo ya el mapa y la brújula Si no me fue la memoria Así que puedo ver hacia dónde podemos ir No hemos ido hacia la izquierda Así que vamos a checar que hay aquí Pero la izquierda está cerrada Lo siento Ok, entonces vamos hacia aquí Hacia la derecha De ahí hacia arriba Y hay un cuarto en el que no hemos estado Voy a quitar también todas las grandes Porque creo que se me ha apañado Y no los puedo limpiar Joder No te canses de ser ridícula Ah, ok Aquí es hacia enfrente No Me la pelas toda Sí Me la pelas toda Me las pelas todas Calaca Ah, no, sí, sí, sí Este, pero No hay necesidad tampoco De matar de más O sea Trato de regresar A la parte Donde me quedé La vez pasada Ah Al parecer Por aquí arriba No he estado Qué laberítico Está esta madre Huevos con aceite Yeah Huevos con aceite Huevos con aceite Huevos con aceite Y limón Ah, ok Me cansé Me cansé Es más fácil así Me cansé Es más fácil así Sirve de algo si les doy aquí Ah, qué raro Ah, qué raro Ah, sí Aquí estamos Qué elitistas Qué elitistas Ajá Ajá Ok Sí, me quedé aquí Aquí fue donde Aquí fue donde me morí Fuck 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 Joder Bueno, esa nos va a servir para recuperar la que acabamos de perder ¡Ese! Ok ¡Ah, no! ¡Sí le hace! ¡Mierda! ¡Oh! 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 ¡Hada! 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 ¡No! 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 ¡Joder! ¡Ah! ¡De reversa, mamá! ¡Ah! 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 ¡Es inmune! ¡Eso veo! ¡Ah! ¡De hecho no lo pensé! ¡Ajá! Ok, vamos a tener que regresar ¡Ah! ¡Otra vez todo eso! Muerta 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 la esculta y la sacabó la rabia A ver si era el dicho, ¿no? ¡Vamos hacia el jefe! Bueno, no, es un subjefe Creo que ni siquiera eso No valgo verga Y ahí está Vamos a volver a subir aquí Ya volvió a subir el primer capítulo del live film No, mentira, no lo he subido Eh, ya lo grabé Tuve unos problemas con el copyright Pero tuve que grabar por encima Pero todo salió bien al parecer ¡Ah! 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 Ahí está Ok, pues Ok, pues Voy a tener que hacerlo por el camino largo ¡Yo quería saltar! ¡Ya no quiero vivir! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡KAMEHA MEHA! ¡Pues no sirvió para una mierda! ¡KAMEHA MEHA! ¡Oh, que la chinga la KAMEHA MEHA! Ok, ok, ok Diosas superpoderosas ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muertísimo! ¡Estoy muertísimo! ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡Au! ¡Au! ¡Acerquense! ¡Bien! ¡Oh, la puta! ¡Wow! ¡Au! ¡Muerto! ¡Oh, por jugar a las vergas! ¡De hecho, es que creo que me va peor con el Z! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No quiero! ¡Ahí está! ¡Usa el bendito escudo! ¡Ah! Ok, ese había sido un buen momento, pero la cagué... ¿Puedes dejar... ¡Te! Ok, uno menos... ¡A la verga, Lack! Ok, ok, ok... ¡Bien! ¡Uh! ¡Un hada! ¡Un hada! ¡Me costó este... este... esta batalla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! ¡Link es del otro lado! ¡Nananananananananananananananananananananana! ¡Eh! ¡Tengo un arco! ¡Encontraste arco de las hadas! ¡En su pantalla de objetos! ¡Colócalo! ¡En arriba, abajo! ¡Ajá, eso! el elemento expulsa se puede apuntar con él ay no me jodas es en serio o sea si no mato se voy a tiempo se vuelve vete joder tienen complejo de este es culpa así pero no puedo hacer nada con las pinturas o si aunque yo que ok pues vamos a hacer pensaba hacerlo del ojo de una vez ok la papaya el papaye ok ok y pues ¿dónde estás fantasmita? y te digo que tengo que matarlo verdad ah 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 ¡Au! ¡Au! ¡Fletchers! ¡Oh! ¡Fletchers! ¡Oh! ¡No! ¡Navi! ¡Joder! ¡Navi! ¡Eres una puta inútil! No, la nube no le funciona Al menos de momento, ya lo probé Ok A la verga, ¿cuántos? Mira, la nube no funciona A la verga, ¿cuántos golpes aguanta esa cosa? Ok ¡Aleluya! 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 ¿Qué me das? ¡Eh! ¡Una llave pequeña! Cool ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi espalda! ¡Ah! ¡Mi micrófono! Que no es el micrófono Coco Forita, pero... ¡Ahora sí! ¡Si! ¡Si! ¿Va a que cuaren las cosas chicos? ¡Ah! ¿La otra puerta? ¡Ok! ¡Si! 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 ¡Flechitas! Ah! ¡Pero quería hacerlo desde el ojito! Ok, voy a hacer primero el lojito, tengo curiosidad que hacerlo desde el ojito. Ahorita regreso por acá. ¡Alright! ¡¡No! ¡No puedo hacer el el ojito todavía! Ah... Está bien, está bien. Lo hago después. Joder. Ah. ¿O qué? Ah, intuyo que aquí a este no le puedo dar. Ah, no, sí. Ah, caray, la otra pintura. Ah. Y solo le queda uno. ¡Listo! Es el mismo jefe, ¿no? ¡Atácame, hijo de perra! ¡Ve! ¡Es una hermana! ¡Pu! ¡Atácala cuando fresca! Ok. Creo que me va mejor con los espadas. ¡Siempre he jugado mejor en los espadasos! Ahí está. Ok. Mucho más fácil. ¡Oh! ¡Tengo un tesoro más grande! ¡Yeah, baby! ¿Qué es esto? ¿No tenía la brúcula? ¡Oh! Me ayudaría un poco a tener magia. ¡Entonces no puedes recorrer allá arriba! ¡Ah! Ok. Pues solo puedo regresar por acá, así que... Algo curioso. A ver... Intuyo que tengo que ver así alrededor. Pues esto parece un tirón blanco. No. Ok. Ah... ¡Ah, shinga, shinga, shinga! ¡Oh, y voy de regreso! ¡Ja, ja, ja! Pero, ¿en dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah, ya te entendí! Ah, no. No, al parecer no. Igual es tomana, ¿no? Es que le estoy cargando el golpe, nada más estoy... Ah... Link, por favor. Ahí está. Ah... Es difícil girar a Link con el teclado. Es muy difícil girar a Link con el teclado. ¡Ah! ¡Ah! Ah... ¿Cómo? ¡Ah! No. Si esto es esencial para pasarse a la mazmorra, esto ya vale un verga, ¿eh? ¡Ese! ¡Jeje! No entiendo. ¡Oh! ¡Oh, ya salió! Gira, gira, gira tú... ¡Ah! ¡Joder! Ok, ya salió, pero ¿en dónde? Ok, luego. Y sí, chicos, este es el gameplay de una persona girando como son normales. ¡Ah! Sí, este es el juego rojo. Ok. Es que me intento. No, ok, no. Ok, ahora sí vamos. ¡Uf! No, sí, pero es que con el teclado es muy útil para peleas. Sí, pero es que con el teclado es muy difícil de hacer. Ah, ¿qué sombras? ¿Qué sombras? ¡Sube! ¡Sube, Pelayo, sube! ¡Sube, Pelayo, sube! ¡What the fuck?! ¡La barro paguera! ¡Hijo de puta! Ok, eso más que otra cosa es molesto. Ok. Es que tengo pie, te lo conocí. ¡Dame un palo! Ah, no. Ok. Ok, aquí ya estuve. Y creo que esto ya me lo recorrí completo. ¡No! Ok, me faltan cosas por recorrer. Juraría que esta parte sí la pasé sin ayuda por... Que soy vergas. Y ahí está. ¡Sube, Pelayo, sube! ¡Sube, Pelayo, sube! ¡Sube, Pelayo, sube! ¡Sube, sube, Pelayo, sube! No Joder, otra cosa Le tengo que girar Es difícil con teclado Él hace esta madre Es que creo que no me lo detecta Sinceramente, recorro el mundo A la agua, pato Vamos ¡Ay, hija de puta! Vamos aquí al pozo La verdad no sé Ando conociendo el mundo Explorando ciudades Ah, ya estuve aquí Ok, aquí ya estuve Pero si subí hasta el final, ¿no? O hasta el final Al final de esta parte Vamos a ver Pero, Link Ah, sí Es un desnivel Pero con este desnivel No puedo ir a ningún lado No, no hay nada acá arriba He sido engañado No Ok Igual hay alguna pieza de corazón Y ya la tomé Au Ok, vamos por este lado ¡Ojito! ¡Oh! Ya la mierda Ah, chica Está en la misma parte Sí, hay un cofre aquí ¡Una escúltura! Ahora Ahora ¿Cómo subo a esta parte? ¿Cómo subo a esta parte? Ah... Mi lógica me dice Es el que me tira al pozo Es el que me tira al pozo Como persona normal Oh, buena idea De hecho Joder, Link Joder, Link Erick Ahí está Ahí está ¡No mames! ¡Lick! Ahí está Huevos ¡Ah! ¡Ah! Ahí está Ahí está ¡Al pozo! ¡Al pozo! ¿Volví a la misma parte? ¿Qué coño? ¿Qué carajos? No Ya ¡Ojito! ¡Me mentiste! Ok Vamos para allá ¡Uuuh! Vamos, Comón Vamos a regresar Porque herdi mucho tiempo Haciendo mamá la y media Ok Ok Aquí volvemos a subir ¡Ojito! Voy a tener chance de joderle el ojo a este wey ¡Ojito! ¡Ojito! Copipo No da ¡Nananananananana! ¡Nanananananananana! ¡Nunananananana! ¡Nun! ¡ LT! Tengo la llave del jefe Bueno, pero ya conseguí la llave del jefe O sea, mínimo me dejó conseguir lo que quería Eso es más de lo que se puede decir de alguna transacción monetaria O de un trabajo en una empresa piramidal ¡Eja! ¡Sube, Link! He estado aquí por más de 20 años No recuerdo ni cuál es mi nombre Hay una puerta a la derecha Esa, a ver Me parece que es por acá Ah, sí Ya estuve aquí No recuerdo ¿Juraría que sí? Ah, ok Ya también Ah, ching Ok, voy, voy, voy Ah, ¿en qué pared? Ah, ¿en qué pared? Esta puerta, pero esta puerta no puedo acceder Todavía no Ok, ¿qué ojito? Oh ¡Oh! ¡No! ¡Joder! ¡Oh! No había visto eso Sí, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi No la había visto No me había percatado para nada Gracias, gracias, chat Gracias, chat Gracias, carnal La primera vez pasé horas Es que está bien escondido O-ji-do Huevos Ah, bueno, no jode Ah, ¿y ahora? Ah, shi Ah, shi A ver Creo que sí llego No No llego El único que se me ocurre Y si giro y salto ¿Crees que sí es? Ah, ah, bueno Puta de haber salido Bueno, ahora sí, vamos de regreso Que nos faltan dos fantasmas todavía Y ya llevamos una hora de gameplay Y aunque tenga ya la llave del jefe Pues no sirve de mucho Sí, no está haciendo nada ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces? Revalúa tus decisiones de villa Ah O sea, ¿lo dejo normal? ¿Lo dejo así o lo dejo como O lo dejo como lo había cambiado? Ah, ok Ok, sí, ya está Ya está abierto Ok, vamos Aquí está el fuego rojo Aquí pasamos hacia el fuego azul En la madre de giro Que no me sale Pues ya la tengo La llave del jefe está al final Pero ya la tengo Es lo importante Ok Necesito tiempo No, Link 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 ¡Eres gilipollas, Link! Link Es que eres imbécil Es que eres imbécil Link Ok Ok ¡Vamos! 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 Cuando cago puedes matar a la mano Ay, me Le necesitas una llave para abrir esta puerta encadenada Si, el de fuego verde es el que no me deja usar magia Ok No es para ahí Entonces, ¿para dónde es? Ok, es que no tengo la llave No tengo esa llave No puedo matar a la mano Ok, entonces debo buscar un ojo ¿Si se puede? ¿Cómo? Si solo aparece de repente y me jalan Esto llega a ser extenuante No, si estoy intentando girar Esto es lo que no me sale Y repito Ok, vamos por acá He estado intentando girar pero es bastante difícil girar con... En la computadora Porque no hay un giro concreto O sea, realmente O sea, simplemente estás... Eh, si lo agarro torcido porque ya recorrí esto con el este pasillo normal Ok, vamos por aquí abajo Ok, vamos por aquí abajo Ok, entonces solo necesito magia Entonces... ¿Hay algún artefacto que me recupere la magia? O sea, aparte del jarrón O sea, alguna forma de conseguir jarrón O sea, algo así Pociones Todas implicarían salirme de la mazmorra Mira, si me regreso una vez más voy a buscar porciones O frascos de estos para magia Ah, no, obvio Ok Uh Link, link, dale Ok Segura el mapa Acá hay una sala completa que yo no he recorrido Ok 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 ¿Aquí? No brinco, brinca solo No sé qué hacer Sí, estoy aquí, en el piso más grande ¿Estás seguro que no tengo que Darle a esa madre? ¡Oh! Lick, Lick, por favor Joder Sí, ya sé, pero es Es complicado apuntarle Aparte que no se ve Mano de mierda ¡Joder! De hecho, no es mala idea usar la nuez ¡Uh! Pero no No veo ojo No veo nada Es lo que estoy haciendo No veo ningún ojo Ni nada Así por el estilo Lo que se me ocurre Es que tengo que voltear este pasillo O sea, bueno Tengo que voltear el otro pasillo Es que no tengo llave O sea Mi idea es que tengo que ir por el otro pasillo Voltear la cámara Y que con la cámara volteada la pueda hacer Porque no recorrí bien lo otro ¿Es aquí? No, no es aquí ¿Dónde está el ojito? Vamos a probar, vamos a probar Pero tuve chance de probar eso bien Oh Link, Link, por favor Oh, oh No, 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 no ¡Joder, Link! Malditas manos de mierda No me gusta que me toquen mis cositas Pues sí ¡Mierda! Bebí checarse de pura jalada Conseguí a la magia Mi perro Esta parte me da una hueva Pero una hueva A niveles cósmicos Ahí está Ah, si va a ser una salda central ¿Por qué no hicieron una salda? No sé, este Una línea recta Que se dividía en varias cosas Y que te aparecieron enemigos O sea Una, dos Ese Vamos a enderezar el pasillo Y a ver si así con suerte El otro pasillo Igual está derecho No Link Bueno, link Es lo que quieras Es tu juego Es Oh Oh Sigue por aquí Link 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 Ah Sí, me confundí Pero mira ese desperdicio De flechas Papá Oh Pues eso es área nueva Muere Es algo Creo Lo voy a checar con este Que no me gasta Aquí hay nada Ok Aquí hay dos puertas Bomba No 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 No, 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 no Como me quito esto de encima Oh Oh Por Dios Magia Sí Puta madre El objeto más jodidamente útil Oh Fuck Y ya puedo hacer Todos los que me permite girar Porque puedo hacer El fuego de farores El viento de Deel Perdón Eso Oh Olvidé completamente Que tenía la escuda Oh 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 Ahora sí Sí, ahora sí, ahora sí Ya tengo la llave ¡Quietos! ¡Qué bonitas cuando las cosas Se empiezan a avanzar! ¡Qué laberítico es este! Es este, esa mazmorra, eh Ahí está ¡Uf! Sí, eso sí Ya está torcido, ya está torcido Creo que ya está torcido O bueno, o sea, no está torcido Creo que es el punto Ah, no, sí, tiene que estar torcido ¡Ups! Ok Más de nada para que no me molesten realmente Vivo o muerto me da igual Ok, ahora sí El cuadro está torcido ¿Cómo te quitas a las arañas cuando te tienen agarrado el cuello? O sea, yo empecé a apuntar Ah, y moverme a los lados así rápido Pero no, pero no sabía qué pedo Ahora ¿Se lo ve? ¿No? Si hago el viento Ah, ¿entonces para qué es? Ok Pero me la voy a quitar del inventario Porque soy lo suficientemente malo para Olvidarme Sí, el viento de farol es básicamente un safe state, ¿no? Link, Link, por favor Link, Link Vamos a ganar tiempo Porque eres un gilipollas Este Pedazo de idiota Este era tu chamba Bien ¡Link! Joder, Link Ok, la vamos a pelear Ahí está Ah Ahí está Ahora sí Oh, fuck Ok Flecha, fuego Y del fuego Le tiene que dar a esto Ok Oh Igual también, ¿no es cierto? Ese Ah What the Kamehameha Ja Huevos Eh, pues vamos de regreso, ¿no? Ok, voy a ver que hay acá abajo Yo nunca usé una torcha No, yo sí Tiene años que jugar el juego, pero Creo que me gustaba un poquito más el juego de habilidad La gran ventaja creo que, por ejemplo Bueno, igual ventaja o desventaja Es de que estas cosas no te aparecen en mayor Las más Entonces te la toca pelársela A la máscara A la máscara Ahí está Creo que puedo esquivarlos Ahora intuyo que me tengo que caer aquí Yeah Oh, oh Oh, oh Oh, oh Dump, 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 dump Ok Sí, eso veo Es la siguiente ¡Hija de puta! ¡No! No ¡Zorra! ¡Hoo! ¡Hoo! Ok Estoy en un pésimo ángulo No puedo ver cuál es la siguiente libre Ok Ok, corro al cofre Corro al cofre ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¿Qué me haces? ¡Oh! ¡Oye! Déjame adivinar ¡Más manos! ¡Más manos! ¡A huevo! ¡Mis favoritas! ¡Ah! ¡Cuadro! No estoy gritando Oye No puede seguirme Están negativando Aguanta Aguanta Me vinieron a chingar con algo Pero ya Pero ya ¡Humanos! ¡Al repetto! Aguanta ¡Oh! ¡Oh! Y es este. Sí, eso veo. ¡El link, empuja! ¡Gilipollas! Este va bien aquí. Este va aquí. Este va bien aquí. ¡No, link! Este va aquí. Y aquí va a haberlo difícil. Creo que ni de chiste llego. No. No. Lo hice bien, pero lo hice mal. ¡Joder, fantasma de mierda! Ok. Ok. Este va aquí. Creo que eso está fácil. Creo que eso está más fácil. Este va aquí. Joder, con ese cuadro. A este lo bajo para acá. Y por fin. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, un golpe más, creo. Ah, no. Ok, este aguanta más. Cool. Ya, listo. ¡Yay! Nada más eso. ¡Buuu! ¡Buuu! Yo quería joyas, tesoros, amor propio. ¡Hostia, tío! ¡Que lo has matado! Shadow School, bienvenido. Ok, ahí está. Sí, este... Estamos aquí en el templo del bosque. Estamos viendo... Ah... ¿Qué escucho? Es que el vato está acá abajo. Oh, f... ¡Oh, f... Ok. ¡Ah, ok! Ya entendí. si, ya vi, ya entendí ya entendí Link que verga Link que chico Fue más fácil así Oh, bien Oh, gracias Ahora sí ¿Dónde estás, perro? ¿Dónde estás, perro? Quiero verle el gitán ¡Dame más, perro! ¿Dónde estás, hijo de... Ahí está ¿No? ¿Cuántas? ¿Cuántas más? ¡Listo! ¡Listo! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Hey, tío, di...! ¡Bienvenido al Himalaya! ¡Je, je, je, je! Perdón, no había visto tu comentario Es que ahorita tuve un pequeño problema con los comentarios Y... Pues no, ahorita no están apareciendo en el video Pero pues sí, sí se ven O sea, sí se alcanza a leer Es lo bueno Ok, acá está la vista del jefe Que ya la tengo Ah... Ok Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Vamos a ver si hay algo interesante Ah... ¿Puedo subir por este lado? No Oh Pensé que no iba a poder Porque el link no estaba tan mamado Escucho una escúltura Oh O sea, sí, pero no ¡Bien! Obtienes una escúltura dorada ¡Pum! Obtienes un ojo de flechas Ok ¿Abre otra madre esta cosa? No Ok Entonces hay que seguir empujando el muro Siempre a la derecha yo iré Oh sí Oh no Ok, lo puedo empujar pero no lo puedo Oh Oh Botón Uh, 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 uh ¿Qué hace este botón? Uh, 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 uh ¿Qué hace este botón? No No Ah Joder Ya no entendí Ah, en esta Que es la que se supone que debo estar El botón está apretado Pero La reja de aquí no funciona Pero si empujo este Ambas puertas vuelven a estar cerradas Ok Siempre a la derecha yo iré Ah, ok Esa es la parte que ya agarré Y esto está bloqueado ¡Empujen! ¡Empujen! Ah Caca Clientes adoran comer aquí ¡Empuja! ¡Empuja! Pucca Quere agarrú Divertido amor Comen Fideos Lo busco Lo cojo Lo beso No ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Vaya mierda de puzzle Y como esta la he conseguido desde hace rato Pero voy a dejar esto aquí mismo Sigue girando al mismo lado Ok Sé que voy a ocupar esto Así que vamos contra el jefe ¿Qué es esto? Un páramo desolado Más páramo desolado Vaya exposición de arte de mierda Que tiene exactamente la misma foto ¡Ay! ¡Artistas! ¡Jefe! Ok Voy a hacerlo siempre lo que pasa cuando tengo una tripuerza ¡Oh! No No puedo Ok No porque Joder Y me lo ponen hasta ahorita No hay nadie Regresa después ¡Ah! ¡Buenas tardes! Vengo a vender pitache No recuerdo que hacer aquí No recuerdo qué hacer aquí Ah, ok No ganas Sí, eso veo ¡Oh, no! ¡Un negro! ¡Oh, no! ¡Un negro! ¡Jejeje! ¡Oh, no! Ok Bien Bien Sal Ok Olvidé que son clones Olvidé que en esta parte puede o no haber clones ¡Joder! Pues Ya estaría, ¿no? Voy a confiar que está aquí ¡Oh! Tengo dos hadas, puto Tengo dos hadas ¡Y no tengo miedo a usarlas! Sí, sí tengo hadas En la entrada Ok ¡Uy! No tenía hadas ¡Gasté las tres hadas! Ok Lo prometí Es deuda ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Uh! ¡Puta madre! Sí, ya sé Ya sé Ah, pero ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Me voy a...? ¡Me voy a morir sin llegar al jefe! ¡Me voy a morir sin llegar al jefe! ¡Soy patático! ¡Mierda! Sé que no funciona así, pero ¡Oh! ¡Sí funcionó! ¡Sí funcionó! ¡Oh, por Dios! ¡Sí funcionó! Yo creí que funcionaría ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, es lo que voy a intentar ¡Ja, ja, ja! ¡Aprovecha el bug! ¡Oh, por Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me vas a pelar toda la verga Puedo usar un simple shape state Este No tengo magia No puedo usar el viento Pero Oh Ah ching Ah chingapus ¿Dónde estoy? ¿Lo malo? Casi no tengo flechas Quédate en la entrada Ok Ok Me quedo acá Ah ya capte Trifuerza igual a peligro La trifuerza igual a muerte Los japoneses descubrieron que jugar a los nintendos por la luz producirá epilepsia Estoy guardando distancia Pero soy malísimo por esto ¿Qué es lo queches más? ¿Y qué es lo que�ados? Oh Yeah Oh Ganan solo flota Eres... Un... Joder... Joder, Link! What the fuck? ¿Por qué lo estás rompiendo? Demos pueblo Kratos poder Ah, fallo Ok, ok, molio Ah, ¿será que...? Ahí está Ok, ok Pimpón Y yo soy... Iba a decir Rafael Nadal, pero al parecer soy una mierda Ese... ¡Qué horrible ángulo! ¡Primer Ada! ¡Sálvame! ¡Ya meté a Kudasai! ¡Adachu! ¡Adachan! ¡Bén! Es que la está rompiendo Vamos, dispara Quít me with your best shot Why won't you kill me with your best shot Kill me with your best shot Blink Vamos Una más Una más Link Ya muérete Oh fuck Joder Joder Estoy a distancia Estamos a... Es que lo estoy haciendo para que el juego esté más parejo Joder Vamos Dispara Joder No, falta una Joder El encuentro Joder 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Bye, bye! He derrotado a mi fantasma, cuando pelees contra el verdadero globo, no será tan fácil Ah, según lo que sé, es igual un peor de ping pong ¿Pero qué crees el Tarugala era ese fantasma? No desterraré al espacio entre las dimensiones Pobrecito wey ¿Es así como que wey por qué? ¡Pieza de corazón! El partido de ping pong que definió al mundo ¡No! ¡No! ¡No me están encerrando! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me secuestran! ¡Por favor! Cámara de los sabios Me espero comer como se ve Saria en estos últimos años Oh, ok, se ve exactamente igual Bueno, una loli Gracias por tu ayuda, cuando yo he despertado como Sabia Antes era muy pendeja, pero ahora que me ayudaste Soy Saria Ah, sí, creo que tan Sabia no despertaste La Sabia del Templo del Bosque Siempre creí que vendrías porque te conozco muy bien No No hace falta que me lo expliques El ESI no dicta que tú y yo no vivamos en el mismo mundo ¿Entonces es un no? Yo te iba a decir que venías a mi casa Ya que quitar a todo este rollo O sea, ya estoy más grande Por favor, tengo un... Tengo un... Tengo el pájaro azul Estaré aquí como la Sabia del Bosque Y te ayudaré Por favor, toma este medallón Y no hagas lo mismo que hiciste con mi... ¡Con mi ocarina, hijo de tu puta madre! Luego está... Bueno, perdón Es que esta es morada, wey El morado está bien... La tuya era madera O sea, también no mames Bueno, pero ese es verde Creo que sí lo puedo conservar Recibes el medallón del bosque Saria despierta como Sabia y te añade su poder Saria... Siempre será... Tu amiga O sea, todos los sabios están muertísimos, ¿verdad? En la defensa de Saria... En la defensa de Saria... ¿The fuck? ¡Hola! Soy el retoño del árbol Deku Porque tú y Saria rompieron la maldición en el templo Ahora puedo crecer y florecer Pronto podré volver a comer niños Como lo hacía antesmente... Ah... ¿Hay forma de desplantarte? ¡No! ¡No! ¡Oh, mierda! ¡Muchas gracias! Ahora la humanidad perecerá... En unos... Doscientos años que toma un tamaño o decene... ¡Ah! Bueno, entonces no hay pedo... ¿Han visto alguno de tus viejos amigos? Ninguno de ellos te conoce con tu cuerpo ya crecido, ¿verdad? ¡Aja! ¡Pobre pendejo! Es porque los kokiris nunca crecen... Aún después de siete años siguen siendo niños... Te estarás preguntando... ¿Por qué solo tú creciste? Bueno... Hay algo que se llama piagra... Pronto usaré el viejo árbol Deku y me servirá de amor, ¿no? Bueno, como te habrás imaginado... No eres un kokiri en realidad... ¡Eres un iliano! ¡Chan! 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 ¡аявoooon! Estoy muy feliz por revelarte al fin este secreto... ¡Siempre fuiste un papdria para esta sociedad! ¡Lo sabía! meterick ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Ay, mi... Me encanta bukan... ¿DAFUOK?! Sí, ¡He veo el mundo arderj! ¡ купilizce! yat cumpliendo... ah, árbol... ¡Sí! ¡Arda todo! Un día para escapar del fuego de la guerra, una madrileana y su bebé entregaron de este bosque. Ah, ok, sí. Entregaron de este bosque, prohibido. La Matrix fue gravemente herida. Su única opción era confiar al niño al gran árbol Deku, el espíritu guardián del bosque. Pero comer a un caníbal se lo dejó a los Jokiris. El árbol Deku pudo sentir que era un niño cuyo destino afectaría al mundo entero. Así que lo tomó consigo y lo adentró el bosque. Cuando su madre murió, el niño había crecido como Jokiri y ahora finalmente el día de destinado ha llegado. O sea, ni siquiera eras de esta sociedad. Eres un extranjero. ¡A la mierda! ¡No queremos a la gente como tú en esos lados! ¡No queremos a la gente como tú en esos lados! ¡Ah! ¡Ay! Y ahora has aprendido tu propio destino, así que sabes qué hacer. Es correcto, debes salvar la tierra de Hyrule. Ahora Axel, rompe la maldición en todos los templos y devuélve la paz a Hyrule. ¡Chale, wey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Arde! ¡Arde! Espera, espera, espera. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Tito! ¡Tito! ¡Erga! ¿Por qué no le puse toda la voz a Tito? ¡Puedo pasar Tito! ¡Tito, Tito! ¡Tito! ¡Gracias! ¡Hala! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, déjame saltar! ¡Tito! ¡Ay, por Dios! Vamos a despertar Al vato que odia la sociedad Ah, pero voy a tener que hacerlo En las próximas Ah Ok, ok Vamos a dejar el video aquí Y Me llevo tu hada A la verga Por racistas Y culeros Ok, voy a dejar el video aquí Vamos a ir aquí Ahí está Ok, si por un momento no se grabó Lo pasamos aquí a Yoshati Y pues Bueno Este ha sido un gran año Empecé a hacer streamers hace poco Este, por Cuestión de sanidad mental Realmente Me costaba mucho Este El Estar sin trabajo Y la cantidad Exagerada de tiempo libre que tenía Y el estar aquí Pues me ha servido bastante Porque es un pasatiempo Y es una oportunidad para jugar Todos esos juegos que siempre quise jugar Y que no pude jugar Y ahora Tener este Aunque sea muy pequeño Este grupo de personas Que mínimo me siguen Como lo son Tugerson Como son Dream Este De Dungeon Damex Big Papa Este Pues es Es un honor O sea Tener ya estas personas Que sé que A veces un día Sí, un día no Pero van a estar ahí Entonces Ya sientes como que Tienes una pequeña comunidad Y eso está muy bonito Espero Seguir haciendo esto Este Durante Bastante tiempo más Es bastante Es bastante divertido Este Y pues Pues ya Nos vemos el próximo año Mañana voy a subir una rolita De Igual despedida también Del canal de música Hasta el otro año Esa la voy a subir tempranito Y pues Nos vemos el viernes Con el final bueno Esperemos De Este Dreams Hollow Nos vemos el otro año Y síganme en mis redes sociales Que ya saben que son Que son AlejandroDP En Facebook AxelPick1996 En Twitter E Instagram AxelPickBlogs Donde resumo todos los directos Y AlejandroDP En YouTube también Donde voy a subir Bastantes canciones Personales Y covers Así que Pues espero que tengan Un gran año Los quiero un chingo Nos vemos Va a ser chistoso Porque esto se va a subir Este Probablemente ya el otro año Así que este mensaje Va a ser muy cagado Pero bueno Chau ¡Gracias!